Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? América vs. New England Revolution se enfrentaron por la ida de los cuartos de final de la Conca Champions 2024. El encuentro se llevó a cabo este martes 2 de abril, donde las águilas se impusieron con un baile al equipo estadounidense y aquí te traemos, así lo narraron la prensa de Costa Rica. ¡Gol! ¡Henry Morty! Contragolpes, comienzan a ir a una serie de paces de la UF San Marcos, líderes de educación virtual y cuando pueden comienzan a generar la conexión telecable-telecable, somos pura fibra. Equipo de la América calle, esconde la banda derecha, va montado. Y una motocicleta, suzo que le gana que se siente que la vía emergencia de América es por Alejandro Sández, que le pegó. ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Qué golazo de la América! ¡Ay, mamita! Siempre con usted, señor Ricardo Cordero. Bueno, queda el segundo tricol por parte del Club América en una muy buena jugada. Nuevamente, para nuestro comentario, ahora con su crédito, con toda la amiga, nuevamente montaron en la licuadora a la escuera del New England Revolution, que hoy está haciendo aguas en la parte defensiva. No saben a quién marcar. Henry Martins ha sido realmente un dolor de cabeza para los ciudadanos de la escuera del New England Revolution, que no saben a quién marcar, porque a tres hombres atacándolos están quedando mano a mano con la defensa del equipo de la MLS. Y en esta jugada, Henry Martins se sale de su área de influencia, sale para agarrar un balón, meter un pase en profundidad. Apretó el tricol, como dice el señor Edwin, que es luego de hacer un baile, literalmente. Lo que nos estaba comentando Ricardo Cordero, es que era un baile. Lo que le estaban venando al New England Revolution. Eso mete el pase en profundidad y aparece el número de siete cendejas, que llega. Y cuando va a rematar de pierna derecha, pega el freno, deja parando a David Romney, que ya había llegado hacia otro estadio más de la Unión Americana y de pierna izquierda. La colgó el ángulo para el remate. En el remate de herramientas total y poner en dos goles por cero. Es un golazo, es espectacular. Porque no se quitaron ni una, ni dos, ni tres marcas. Fueron cuatro marcas. En tres de esas marcas se fue solamente en el pase en los marcos y en la conexión telecable que hace. Puede pintura blanco, donde el marcador Almacén Mauro lo va ganando en la escuadra del América Portos a cero. Cero dos ante el New England Revolution. Comentario, nos podemos contar ahora con su crédito, como toda la amiga. Partido donde el América ha sido amo y señor del encuentro de principio a fin. Si somos justos, si el fútbol tuviese una justicia, si fuese con opciones que se gana el partido, el América ahorita tendría que ir ganando cuatro goles por cero, al mínimo. Ha sido demasiado el equipo del América, ha sido muchísimo el equipo del América. Ha desnudado y ha dejado ver lo débil que es este equipo del New England Revolution. Que lo vemos y decimos que noche tan horrible tuvo a la Juelense cuando fue a visitar al New England Revolution. Es un equipo que no tiene absolutamente nada. Es un equipo lento, hasta cierto punto. Ya que se termine el partido, es una pesadilla para ellos. Tres a cero a la vuelta a México. No hay posibilidad, nada de New England Revolution. Ahí no va a pasar nada. Ya el partido, la serie está absolutamente liquidada. América de México, cuatro. New England Revolution, cero. Serie liquidada, cocinada. Como usted quiera llamarla. Ese extraordinario relato que tuvo esta noche del cuatro goles por cero, marcador del Mazen Maduro, cuatro goles por cero, ganó el América ante el New England. Y lo gana bien el América. Lo gana bien, lo gana con solvencia, lo gana con autoridad, lo gana no solamente con la camisa, no solamente con las siete copas de copas centroamericanas que tiene, no solamente lo gana con eso, sino que lo gana con buen fútbol. El partido, si tuviese que haber justicia, el partido tuvo que haber terminado siete goles por cero, ocho goles por cero. Una llave muy fácil para el América. Un equipo de New England... El equipo de la América demostró total superioridad ante el New England Revolution. Las Águilas demostraron que no tiene rival en esta competición. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en la próxima.